Piensen en esto, en esta tercera parte en la cual debemos darnos tiempo de profundamente meditar sobre la naturaleza, sobre lo que tenemos al alcance de la mano, en mi caso, tan cerca. Es momento de realmente valorar lo mucho o lo poco que aún nos queda. No cabe duda que todavía es tiempo de salvar la situación, creo yo. Pero no va a suceder. La sociedad está muy dormida. No hay realmente un punto de balance. Hay solo lo contrario. Desbalance y descontrol. No sabemos ni siquiera ya hacia dónde caminar, como yo en este momento que me encuentro extraviado en esta vereda. Y he quedado atrás. Y mientras busco a mis compañeros de andares, Estoy así, perdido. Tratando de entender a dónde me va a llevar este camino. Si por lo menos la humanidad se hiciera la misma pregunta de vez en cuando, tal vez lograríamos algo. Tal vez tendríamos la oportunidad de vencer la adversidad y encontrar un punto de equilibrio con nuestro planeta. El cosmos se ríe de nosotros. Todavía no lo alcanzamos. Todavía no lo alcanzamos. Apenas hemos logrado enviar un par de microbios llamadas sonda. Las sondas Voyager. Fuera del sistema solar. Ese es un gran logro. Sin lugar a dudas. Y suena maravilloso. Pero... Más allá de eso... Nosotros todavía no hemos llegado. Seguramente otras civilizaciones... Abundan. Caminan y viajan aquí y allá. Pero... No nosotros. Entonces estamos como atrapados aquí. Como se dice... Stranded. Como náufragos en una isla. Sin saber qué hacer. Y posiblemente eso somos. Hay quien dice que nosotros ni siquiera somos originarios de este planeta. Y tal vez por eso... Estamos condenados a nunca encontrar un balance. Entre él y nosotros. Difícil saberlo. Y... Ciertamente... Si es así... Esa es la razón por la cual somos ajenos... A la empatía que naturalmente deberíamos de sentir por este planeta. Entonces... Un momento por favor. Entonces... Al... Darnos cuenta de esa posibilidad... De repente me doy cuenta que... Es lo único que yo encuentro lógico. Para que todos seamos... Unos verdaderos depredadores. De todo lo que tocamos. Es triste. Es triste. Pero... Si las cosas siguen así... En 200 años... Este planeta... Va a ser... Un planeta muerto. Lleno de humanos. Y nada más. Con tan solo... Posiblemente un centenar de especies. De las cuales... De ellas... Serán artificialmente... Reproducidas... Como ya lo hacemos... Con reces, puercos y gallinas. Para nuestra sola satisfacción alimentaria... Y alimenticia. Estarán también... Quienes realmente son los dueños del mundo... Que no somos los humanos. Las hormigas. Las cucarachas. Y muchos otros insectos. Y será momento... Para el planeta Tierra... De decir... Hasta aquí. Es momento de sacudirme las pulgas... Una vez más. Y vendrá un cataclismo. Y vendrá un cataclismo. Ya sea... Del cielo... Ya sea de las entrañas de la tierra... Del mar... O ambos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? La cuestión es que... Nuestro egoísmo... Nuestro individualismo... Nos hace pensar... Primero... Que venimos de un dios. Y que surgimos a su imagen. Así de estúpidos somos. Segundo... Que nada nos va a pasar... Nunca. Que somos invencibles. Es posible... Que logremos sobrevivir... Y alcancemos las estrellas. A través del viaje interestelar. A través del viaje en el tiempo. A través de viajes dimensionales. Y posiblemente ya lo hayamos hecho. Precisamente por eso no somos... Originarios de este planeta. Posiblemente venimos de un planeta... Que ya hicimos pedazos antes. Y este es el siguiente. Y es que... En verdad... Con toda honestidad... Miren ustedes... Esta vista. Cuando estamos en un lugar como este... No nos queda otra... Más que pensar en esa... Triste y llana posibilidad... De que estamos echando todo a perder. Por creernos... Los hijos de Dios. Y no... Los hijos del universo. Como debería de ser. Entonces... Ya sea... A través de nosotros mismos... O a través de la naturaleza... Bienvenida a la purga. Ya pasó. Está a punto de pasar de nuevo. Y pasará otra vez... Afortunadamente. A final de cuentas... La vida... Es solo un sueño. Piensen en ello.